En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo aprovechar los trozos de servilletas que te sobran de trabajos para hacer un nuevo trabajo. Aquí no tiramos nada. Bienvenidos a mi canal, yo soy Maledi González y esto es El Rincón de Ángela. El otro día paseando por un mercadillo me encontré estas letras de madera tan chulas y además a un precio fantástico, un euro. Así que dije, esto viene para casa y voy a decorarlo. Para empezar voy a pintar todas las letras con pintura a la tiza de color blanco. Ya sabes, si quieres utilizar pintura acrílica, primero tendrías que poner una base de gesso. Mientras seca la pintura voy a organizar los restos de servilletas que tenemos. Voy a utilizar básicamente servilletas de flores, de corazones, pero puedes utilizar cualquier tipo de servilleta. Puedes ordenarlas por colores o por temática. Como siempre, quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Voy recortando las servilletas en trocitos pequeños, ya que las superficies que voy a decorar son pequeñitas, que son las letras. Y voy cortando trocitos de cada una de las servilletas. Voy a cortar diferentes flores, algunos corazones, vamos viendo los colores que queremos integrar y vamos sacándolos de las servilletas. Ya tengo la servilleta recortada y ahora voy a ir pegando los trocitos de servilleta para decorar cada una de las letras. Como veis, ahora estoy con corazones, pequeños corazones o trozos de corazones, porque este, por ejemplo, es un trozo de corazón. De esta forma voy a ir decorando las letras con trocitos de flores y de corazones. La técnica, ya veis, muy sencilla. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta, como siempre, con un pincel ancho y plano. Y vamos a ir combinando los trozos y colores de servilletas en las diferentes letras. Todo esto ya lo dejo a tu gusto, yo simplemente te doy la idea, flores pequeñitas, corazoncitos y vamos decorando. Ya tengo todo el decoupage terminado y ahora vamos a utilizar un pincel con las cerdas duras, en este caso un pincel de estarcir, para aplicar pequeños toques de pintura rosa. Voy aplicando pequeños toques de pintura muy extendidas y voy a incidir sobre todo en las esquinas. He elegido este color rosa, coral, porque creo que le va muy bien a los tonos de servilletas que he elegido, pero tú puedes aplicar cualquier otro tono que te guste. En este caso también quedaría bien el azul. Y una vez seca la pintura, aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo. Puedes utilizar barniz satinado, barniz mate o barniz brillante, eso lo dejo a tu elección. Una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales, porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!